¿Tú quieres ver la reacción, aunque sí? Sin censura, me imagino. Pues ven, tengo algo que te puede interesar. ¿Estás ya cansado de la molestia de tener que sincronizar tú mismo con un reproductor la reacción del tipo que quieres ver? Pues ese problema en mi canal no lo encontrarás. Te preguntarás, ¿cómo? Fácil. En cada uno de mis vídeos podrás encontrar en la descripción y en los comentarios un link que te lleve directamente a un lugar donde puedas verlo sin censura, de forma gratuita. Y disfrutar así de tu anime favorito, Augusta Carmen, de aquí. En la actualidad esta reacción no existe, simplemente ha sido puesto en el intro para hacerlo más memético. Y por último y no menos importante, actualmente en Patreon tengo un tier de recompensas. Mientras más mecenas seamos, más recompensas desbloquearé. Actualmente ya hemos llegado a la primera recompensa, una película mensual, y estamos a la mitad de la segunda recompensa. Así que, si puedes y te animas, hazte mecenas. Tengo una oferta especial para los primeros 20. Y bueno, en este punto ya deberías estar viendo la versión sin censura de la anime que te interesa en Patreon. ¿Cómo? ¿Que no te dé órdenes? ¿Que no soy tu verdadero padre? Bueno, tienes razón, pero el tema es que ya he terminado la intro. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos y todas a mi canal. Capítulo 5. De Bokoro. Bokoro. Donde nuestro chico. Nuestro valiente chico. Se va a hacer a la gigante. Se la conseguirá, pegará también un estirón en algún momento, porque si no, menuda pareja. Lo ves por la calle y piensas, wow. Ni por morbo, pero me gustaría ver cómo es eso, la verdad. Capítulo 5 gente, vamos a verlo, espero que tengáis ganas y let's go gente. Vamos allá, vamos allá. Por cierto, la chica muy proactiva, la chica claramente queriendo ser amiga muy fuerte de él. Desde, vamos, desde todos los ángulos, además. Veamos si ya en este es él quien da un paso también hacia adelante. Y al menos comienza ya su amistad. Y ya está. De seis, ¿eh? De seis. El rupito de las chicas no son seis, o sea, puede entrar él. Aquí son cuatro. Cuatro. Tú, 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 tú. Tú, tú, tú. Gracias. Qué generoso. Gracias. 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 Bueno. Gracias. 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 Claro que, claro que no. Aquí se viene a comer. ¿Qué? Bueno, está habiendo... ¿Qué tal lejos? ¿A la primera base? ¿A la segunda 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 base? ¡Gracias! 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 Vale, son unos poetes ¿Qué estamos celebrando hoy? ¿Hoy es algún día especial? 29 del 4 No sé ni por qué lo intento Si me suda todo eso No me sé ningún día de esto Siempre me lo dice alguien No me sé nada de esto de memoria Pero la Semana Santa ha pasado Hago una fiesta local seguramente ¡Uh! Ahora lo agarra y hace Y va con él así ¿Y por qué no va a ir a comprar el paraguas? No, de hecho es más molesto Tener que quitártelo Que te lo pongas tú No Aquí la consideración Ha fallado ¿Qué? Si Si fuera un anime, ¿verdad? Gracias. Gracias. Pillada, terrible pillada. Cualquiera que vea esta situación desde fuera tiene que pensar, ¿qué hacen estos niños? Prueba, pruebas está roto. ¿Qué está pasando aquí? Si esto fuera un anime... Claro. Siempre hay una tercera opción. Pero claramente en el capítulo anterior estaba muy apurativa. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, si puedo pedir... No me jodas. ¿Tú crees? Jajaja. Menuda situación, de verdad. Es una pregunta más tonta, ¿no? ¿Cuál es la chica que te gusta de la recención? Eso, una pregunta trampa En realidad es La que se debe ¿O? 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 Primer álbum de fotos Natural Yuri Araki Una modelo de lencería, supongo Y la conoce, el curro Hay un límite para lo tonto que puede ser, ¿no? ¿Cuál es la chica que te gusta de la recención? Hostia ¿No estás en un sitio como muy molón? Realmente es un sitio bastante guay para ir, ¿no? Imagínate que vas a una editoría Y ese día Está el borrador Y te dicen Mira, vais a ver una cosa increíble Mira, lo que es el One Piece en One Piece ¿Y tú? No, 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 no Hombre Hombre Te ha visto vivo por primera vez Se ha sorprendido La verdad es que Menudo ha venido, ¿eh? Sonido de Kommentare ¿Como puede ser especial para la recención? ¿Oye se hace que singren en un sitio? Toda la recención Está sonriendo Ha sonreído Uy Se ha acercado más Instintivamente Ay que nos lo come Ay que se lo come Que se lo come como uno de sus dulces Es que vamos tan evidente Esto es tan evidente Ahora se va a interesar por sus gustos Va a empezar a leer un poco más de manga ella también Gracias por ver el video Pues deberías haber dicho que sí Bueno 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 Me estás proyectando fuerte amigo Vaya casualmente se han quedado los dos solos Y han perdido el último tren Que casualidad Ahora es cuando se le cae el móvil a ella Y lee último mensaje Vete tú sin mí Yo voy a quedarme a esperarlo Para terminar de pillarla otra vez PAM 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 La verdad me gusta que sea ella la que se esté acercando De una forma como muy pura y muy inocente Pero claramente es ella la que está Dando los primeros pasos Dando los primeros pasos De los animes que estoy viendo ¿Cuántos están dando avances? Pocos ¿no? Qué raro Últimamente dan muchos avances de los demás animes Que mejor porque muchas veces ni los veo Para no hacerme spoiler Pero como que lo voy echando de menos No sé Pues bueno El capítulo terminado gente He de admitir que yo por este anime No daba un duro Pero bueno Está bonito Me gusta No sé Es bastante agradable de ver Y me gusta Me gusta mucho Lo tontorron que es todo La verdad Muy inocente Muy y tal Gente Nos vemos en el siguiente episodio Llévense mal con vuestros padres Adiós Llévense mal con vuestros padres Llévense mal con vuestros padres Llévense mal con vuestros padres Llévense mal con vuestros padres